Hola, mi nombre es Dailin Marion Santana Rodríguez. Tengo 18 años de edad, estoy en mi primer año de universidad. Represento el colegio en el área de atletismo en 100 y 200 metros. Para mí, llevar los colores verde y blanco no tan solo me representa a mí como persona. Representa a una comunidad y un país. Esta universidad significa respeto, dedicación y fortaleza para en un futuro llegar a ser una gran profesional. Así que yo te exhorto a ti como persona. Tú aceptas el reto de ser colegial.